Por más de 50 años, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ha apoyado a sus países miembros en sus objetivos de desarrollo sostenible e integración regional. Con este compromiso, impulsa una agenda de crecimiento económico, productividad y competitividad basada en integración comercial, innovación y tecnología, apoyo a pymes y desarrollo del mercado financiero. Desde el reingreso de Chile a CAF en 2023, se ha impulsado una agenda de trabajo enfocada en cuatro ejes estratégicos. Y en 18 meses de arduo trabajo, hemos logrado apoyar más de 50 iniciativas y proyectos en áreas estratégicas para el país, con un enfoque de sostenibilidad, inclusión e innovación. Chile destaca por su entorno para el emprendimiento e innovación, motores clave para fomentar el crecimiento económico sostenible, la diversificación de la economía y la competitividad de América Latina y el Caribe. Un ecosistema robusto atrae inversión, creando las condiciones para que ideas innovadoras se conviertan en startups exitosas. CAF ha sido un inversor de capital pionero en América Latina y el Caribe durante más de 20 años, comprometiendo importantes recursos de capital privado, incluyendo 55 fondos de venture capital, que han invertido en más de 240 startups y pymes en la región, abarcando diversos sectores, contribuyendo al cierre de brechas de múltiples objetivos de desarrollo sostenible. Y por cada dólar invertido por CAF, otros inversores privados han aportado 10 dólares adicionales. América Latina y el Caribe se destaca como una región atractiva y diferenciada para venture capital, ya que combina altos niveles de penetración digital y un mercado joven adaptable a nuevas tecnologías. Sin embargo, aún hay un potencial significativo por explorar, con profundas necesidades de servicios esenciales e infraestructura, que ofrecen grandes oportunidades para resolver brechas estructurales mediante soluciones disruptivas. CAF continuará impulsando iniciativas que fortalezcan los ecosistemas que necesita la innovación emprendedora para prosperar el desarrollo y fortalecimiento de pymes innovadoras y competitivas que generen empleo de calidad y contribuyan al crecimiento económico equitativo y sostenible para lograr la calidad de vida que merece nuestra región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, Banco de Desarrollo de derroco que